La Cámara de Diputados aprobó esta semana dos préstamos por un total de 430 millones de dólares, monto que solo fue admitido por los diputados del oficialismo. Los voceros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, habían anunciado la salida de sus bloques previo a la votación del primer préstamo, considerando que se realizó un estocada a los procedimientos y un atropello al país por la cantidad de deudas que han tomado. El personal médico de la maternidad San Lorenzo de los Mina protestó esta semana tras enterarse de que a partir de este mes de noviembre, la nómina interna del Centro de Salud no va a pertenecer al Servicio Nacional de Salud, sino que se trabajaría bajo la dirección del hospital. Tras encabezar una manifestación en las instalaciones del Centro de Salud, informaron que se enteraron de la situación a través de un correo enviado a los sindicatos por parte del departamento de nómina del SNS. Así lo informó el personal médico, quienes dijeron que esa información les causa incertidumbre, ya que no saben si el centro funcionará como público, privado o descentralizado y si mantienen sus derechos adquiridos, seguridad social y pensión. La Junta Central Electoral emitió la resolución 57-2023, mediante la cual establece el orden en que los partidos y movimientos políticos estarán en las casillas de las boletas electorales en las elecciones generales de febrero y mayo 2024. En un primer bloque fueron colocados los partidos en el orden en que dio la sumatoria de los votos válidos obtenidos de manera individual por cada partido político. En primer lugar está el Partido Revolucionario Moderno, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza País, Partido Unidad Nacional, Dominicanos por el Cambio, Bloque Institucional Social Demócrata y Partido Humanista Dominicano. Y en el plano internacional, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca, donde mantuvo un conversatorio con su homólogo estadounidense, en el que según detalló la portavoz del gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, desarrollaron una agenda que giraba en torno a la estrecha colaboración entre ambos países en una serie de prioridades compartidas. Estas incluyen la profundización de los lazos económicos bilaterales, la promoción de los principios democráticos y los derechos laborales, también la situación en Haití que estuvo sobre la mesa. Y finalmente, el Observatorio Meteorológico de China renovó esta semana la alerta por contaminación de niebla mezclada con humo y partículas en suspensión en varias partes del país, entre ellas Pekín. Dicha advertencia indica que la niebla será espesa en las principales provincias norteñas y centrales del país asiático.